Mateo, ¿qué horas son estas de estar despierto? ¿Ah? Mírate ahí ¿Por qué estás despierto? Mira cómo se mira ¿Ah? ¿Tú sabes qué horas son ahorita? No Mira, mira, mira Mateo siempre se levanta, cada vez que yo me levanto a hacer de comer Él se levanta y mira que su papá está comiendo y él también quiere almorzar Pero no le dieron Mateo ya está desayunando, you guys Ahí está su pancake con chocolate chip Le di un pedazo de bacon y bien poquitita miel No estés jugando Y aquí tengo su jugo de naranja Pero se lo trato de dar hasta el final Bueno, ya que viene que comió poquito porque si no se lo come todo Se lo toma todo y ya no come Y yo ahorita me voy a hacer mi cafecito Y también para sentarme a comer Ok, so Déjenme abrir esto Hoy me voy a estar haciendo Ay, ¿por qué no enfoca? Hoy me voy a estar haciendo Oh, puta, este no es Creo que lo que quiero es Este Ok, quiero este que se llama Intenso Este está fuertecito Y Sí, eso es lo que necesito Porque anoche no dormí muy bien, you guys Porque Sí, miraron que se levantó Mateo Cuando Le estaba dando de comer a mi esposo Y de ahí se durmió Eran las cinco cuando yo Bueno, eran las cuatro cuando yo me levanté Y ahí hice de comer Le hice su lonche Él desayunó Su cafecito Y Eran las cuatro Pero ya cuando salió él eran las cinco Entonces Mateo no se durmió como hasta las siete Y ahorita, ¿qué hora son? Las once Y a mí me choca cuando yo me levanto así de tarde Porque como se siente el día que no me alcanza nada Ahorita puse a coser unas pechugas Para hacer unas flautas al rato Ay, mi amor Te amo, papi Y sí, necesito este cafecito bien fuerte Para darme energía No estoy segura Pero creo que mi hermana va a venir al rato Porque ayer me dijo que se le antojaba algo Y Pues ustedes saben que le tenemos que cumplir su antojo Así que Ay, Dios mío Qué hermoso, bebé Ay Chaparrita de mi vida Qué ganas tenía de verte Mira, me está apuntando Mateo Que quiere ver el video de su papá Ay, mi amor Qué hermoso You guys, ya nos cambiamos Me puse unos pantalones Unos tenis Y un suetercito Y a Mateo le puse este overall A ver, papi Ay, qué hermoso San un garandú San un garandú Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vámonos, papá Vámonos Él no más emociona con Gael Porque él quiere mucho a su tío Gael, Dios Ya llegamos aquí a la casa Vamos a ver, Mariana Sí Pues dile que te espero No me van a tardar ¿Qué? Oh, Dios Nada más que llegamos Oh, fuimos a la croga A comprar, ¿cierto? Y No, fuimos a comprar pepinos Porque a Daisy de la embarazada Se le antojó pepinos locos Locochones Y vamos a hacer los Sí, con chamoy Tajín ¿Cuándo te vas a bajar De ir a la mexicana A agarrar Cacahuates ¿Traes mi tarjeta? Sí No, no te vayas a tardar Pues son las tres Sí ¡Má! Mi mamá entra a trabajar A las Porque si no Me cae Él va a cuidar a Mateo Porque yo me tengo Que ir a trabajar ¿Ok? Má ¿Desde cuándo acá Entras a las tres Tú? Tú te vas a trabajar A las cinco Pero no más que A uno de mis cuñados Se les olvidó Las llaves Acaban de llegar De trabajar Y se les olvidó La llave ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Qué está pasando Con mis cuñados? Daisy Estoy como ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Qué está pasando Con mis cuñados? Se los voy a Pobrecito Me marcó Y él estaba Tanto chico Él estaba como ¿Me puede abrir La puerta? No Es que no estoy En la casa Y me dio pena Así decirle Eso se las voy a llevar Ahorita Y vamos a aprovechar A pasar a la tienda Mexicana Agarró unos cacahuates Para meterle A los pepinos Es que La última vez Se me olvidó Decirles Este fue el día Que hicimos La ¿El pepino? ¿Tú no? ¿O qué? No Cuando hicimos El spicy El spicy ramen noodles ¿Te acuerdas? Ese día fue el que tratamos De hacerlo ¿No? ¿No fue Cuando agarramos El cake Y todo? ¿No fue ese día? No Ok Un día Que vinimos A la casa Mi hermana Compró Porque ella Tiene ese antojo De eso Desde hace mucho ¿Ve? No sé dónde Lo vio Pero ella Había comprado Como los Ay el sol Los forritos Que le es Es como para Hacer Las manzanas Y todo eso Pero ella Lo quería hacer En el pepino Like You wrap it around The pepino Y es como Puro chamoy Entonces No se pudo Porque De eso Estaba muy hard ¿Verdad? No se pegaba Ajá No se pegaba Porque it was too thick Y luego ahorita En Facebook Anoche me etiquetearon Como las 12 De la mañana Girl Tell me why Yo ya le iba a etiquetear I saw it Que a nosotros Nos gusta mucho Como es Todo lo que tiene que ver Así como de chamoy Chile Cosas hípicas Cosas we like Casi no nos gusta Pastel Pero es así Pero así como Cosas dulces A ti todavía Te gusta más Que a mí ¿Verdad? You like cake Y ahorita no Oh my god Girl It's definitely A boy You guys No les he dicho Pero yo pienso Que mi hermana Va a tener un niño Ahorita Hasta el momento Pero no sé Casi nada más Adelante Las cosas pueden cambiar O whatever Pero ok Vamos a ir a hacer eso Y Oh sí Porque Borrecito Ya tiene tiempo Que el bebé Quiere eso Entonces Tenemos que cumplírselo Ahorita Y luego que no te caiga bien Ni tanto alboroto Para nada Como ahorita Tengo que esperar Que se baje Que se va a beber Mucha agua ¿Verdad? Yeah Pero si You guys Ahorita Los veo Ya que lleguemos A la casa Y para enseñarles Los pepe Porque cuando llegan Cansados Es entendible Y pues que están cansados No tienen ganas de ¿Pero eso que tiene que ver Con el lonche? No De por ejemplo Que el hombre Que está solo Ajá Que dice Oh que no quieren Ir a comprar su lonche Ajá Pero este Por ejemplo Cuando llegan tarde Y llegan muy cansados Está bien Pero cuando llegan temprano A las 5 de la tarde Pueden pasar a la tienda Un bollo rostizado Barbacoa Compran un Unas de tortillas Si hacen los taquitos Se los echan ellos solos No hay ningún No tienen las manos mochas Y está bien fácil Lo más que no son creativos O sea No ellos No Si quieren que me diga Quien les esté dando lonche Sí O eso como que No está muy mal Miren Que rico Se mira Esto Pobrecita Mi hermana Dice que está bien feliz Dice que está bien feliz Porque su antojo Se le cumplió Miren Wow Creo al mío Le cabió más ¿Verdad? Más chips No, que miren Tres y tres Tres y tres Me puse uno Se acabó Oh, ok Oh, my brother Ay, se te cayó Vamos a comernos A ver Ok, ya ves el mol Oh, ya Es el único Y ella dice Que amura Estaba tan rico Estaba tan rico You guys Ay, papi Mira dónde traes el queso ¿Qué comes? Ten Aquí está Siguiente día Ayer no me pude despedir de ustedes Y dije Les voy a continuar el vlog Para hacérselos un poquito más largos Unas personas no les gusta que esté tan largo Y a otras sí Pero este video va a ser muy largo Les voy a enseñar lo que estoy haciendo Ayer ya ni les enseñé Aquí tengo las flautas Las estoy dorando Me sobraron poquitas Porque mi esposa ayer cuando llegó no se, ¿no? El queso La lechuga La esta Y ya me hice mi cafecito Miren Que espumoso está Entonces ahora Me voy a hacer la La cremita Y miren Tiene cuatro diferentes Este es para frío Y aquí tiene muchos diferentes A mí me gusta que esté Con mucha espumita Así que Y se para solo cuando ya está Y aquí es donde puse todas Nomás que Lo había organizado bien bonito Por color y todo Pero pues me cansé Nomás de agarrar los de arriba Entonces los tuve que revolver Pero como pueden ver Todavía tengo muchos Así que no voy a tener que comprar Hasta como en un mes Dos meses Pero Ojo Y hice aquí el consomé A mí no me gusta quitarle el cilantro Pero Yo sé que no se mira tan bueno Pero está delicioso You guys Like miren Le eché harto chile de árbol Y está bien bien picosito Miren Ya está Y ahora Se lo vamos a echar Ven como quedó de espumoso So Mi cafecito ya está Me hice uno de caramel cooking Y abrí mis estas Mis persianas Para que entre más luz La abro Es lo primero que hago en las mañanas Y Mateo ya está comiendo Le hice una flauta Nomás que le pongo la lechuga Aparte porque eso no se lo come A ver Te la voy a morder Para que la empieces ¿Ok? Me voy a preparar mis flautas Y yo te las enseño Ok Así es como se mira Oh my god Está tan rico Like Miren Este caldito es el mejor Oh so good Y aquí está mi cafecito Ahorita lo pruebo Y Mateo ya está A él le gusta Sacarle nada más Todo el pollo Y luego no le muerde Pero miren Ya se acabó el queso Y ya va con la lechuga Oh my goodness Ay que hermoso Te miras papi Muérdele Muérdele Sí muérdele Nada más le quita El queso y la crema Ay mis ojos Ok vamos a probarlo Vamos a probarlo Ok Hello Oh my god Ok So yo lo que hago es Agarras la flauta Y la metes así Como en el juguito Así Está picoso Está picoso Ay este está bien dulce Super good Este es de caramel cookie Creo Este los uso para los iced coffees Yummy Estás diciendo Déjame darle agua Porque ¿Dónde está tu vaso? Chiquito Chiquito Estoy chiquito Cuando De vez en Él se le antoja Cuando mira que yo y su papá Estamos comiendo Tomando que diga Y le damos un traguito De vez en cuando Pero no Déjenme comer Y ahorita les platico Porque Se me van Luego se ponen bien aguados Aprovecho para todos Los que están comiendo Lo primero que les quería decir Es que Muchas gracias De todo corazón Por todo el apoyo Que he estado recibiendo Estos últimos días En mis últimos videos No se diga el video Donde anunciamos Lo de la cámara Y lo de mi hermana Que está embarazada Creo que ya vamos a llegar A las 800 o 900 vistas Y pues a comparación De mis otros videos Es mucha diferencia Así que Muchas gracias No importa Porque es que vieron el video Si lo vieron con buenas intenciones O nomás para Para juzgar O por chismosas ¿Sabes? Porque hay mucha gente Que nomás Como no ha visto Ni uno de mis otros videos Pero ya fue a ver ese Y A lo mejor Muchos me dijeron Que vieron ese video Y se suscribieron Porque les gustó Y así Y empezaron a ver Mis otros videos Así que muchas gracias Gracias por sus comentarios Por las personas Que me siguieron en Instagram Las muchachas Que me mandan mensajes ahí Que más O también El video de año nuevo Recibí muchos Buenos comentarios De ustedes Que les gustó La calidad Que estaban emocionados Por más videos Y muchas gracias Porque eso significa Mucho para mí Cuando yo miro Que a ustedes les gusta Como me motiva más A mí de seguir Haciéndolo Aunque en realidad A mí me gusta mucho Lo que yo hago Yo lo disfruto A mí me gusta compartir Mi vida Aunque a muchos Se les va a parecer Aburrida Esta es mi vida You guys No puedo cambiar Lo que yo hago La mayoría de las veces Yo estoy aquí en casa No salgo Pero cuando sí salga Pues yo les voy a grabar Así lo que yo hago O whatever Como les dije Hay muchas cosas Que queremos hacer Este año Pero Ojalá que primeramente Dios todo Nos salga bien Otra cosa Que les quería contar También Que he estado Un poco triste You guys Like Oh my god Like En serio He estado muy triste Siempre que se llega Enero Como que Me pongo deprimida El año pasado Andaba así Desde que entramos En enero Bueno fue diferente Pero Pues ando así igual Cuando entró el año Yo recuerdo Que le decía A mi esposo Y a mi mamá Le decía Me siento mal Que no puedo creer Que Que Mateo Lleva a cumplir Un año Like Oh my god No Y andaba así Llore y llore Todos los días Porque lo miraba Y me causaba Como Triste Saber lo que En serio Lleva a cumplir Un año Y like Ahorita lo miro And I'm like Dos años Like Dos Like What Por ninguna razón Like Debería estar Contente Y todo Pero no sé Por qué Me siento así Like Está creciendo Mucho You guys Like Oh my god No lo puedo creer Y también Le digo a mi mamá Que Oh ok Si ustedes han estado Conmigo Desde que yo empecé YouTube Que fue hace Casi ya un año Creo que subí Mi primer video En febrero Y algo Les voy a dejar En la descripción Mi primer video Que fue de hecho De la fiesta de Mateo El cumpleaños de Mateo Es enero 29 Y yo grabé Me armé de valor Y yo que Ah que voy a hacer Un vlog Que no sé Que bla bla Y Eso se lo publiqué Pero se los publiqué Como un mes después Y So El cumpleaños de Mateo Es el 29 Y luego el de mi hermano Que también Si han estado conmigo Ustedes saben que Mi papá y mi hermano Están presos Pero mi hermano Ya salió Él ya tiene Algunos meses Nada más que yo No les he contado Muy bien así Por algunas cosas Que siento que unas cosas Son mejor Mantenerlas privadas Pero you guys Estamos muy contentas De ya Que mi hermano Ya esté con nosotros Obviamente no es lo mismo Porque Pues él está en México Pero Estamos muy contentas Y Dios dirá Cuando nos vamos a volver a ver Ojalá que sea pronto Primeramente Dios Que ya nos volvamos a ver Pero Él ya Él está bien Es lo que importa Ya no está ahí Después de Nueve largos años Él ya está afuera Pero su cumpleaños De él también Va a ser El 31 De Mateo es el 29 Y el de él es el 31 Y es algo como Muy grande para nosotros Porque va a ser Su primer año Celebrando su cumpleaños Fuera Entonces Oh Pues él ya pasó Navidad con su familia Año nuevo Todo eso Que Estamos muy contentos Como le hacemos Nosotros nos ponemos Tristes de que Pues no podemos Estar con él Como Ay Dios mío Voy a llorar What the fuck Les digo que Ando muy sensible Oh my god No Girl What is the reason Ok So Él ya pasó Año nuevo Todo eso Con su familia Pero Pues saben Para nosotros Todavía es como Que no está Con nosotros Porque Pues no estamos Con él todavía Pero Estamos contentas Y su cumpleaños Es el 31 Y luego el de mi papá Que mi papá Él sí todavía está Preso You guys Y A mí no me da pena Hablar De eso Más A lo mejor Más adelante Les cuento Bien Y todo Pero también Tengo un video De abriéndome Con ustedes Contándoles Pues la realidad De cómo son las cosas Teniendo un familiar Preso Y No es fácil You guys Para nosotros Como estas épocas Que son Navideñas Entrando el año Creo que Este fue el primer año Que yo no lloré Porque cada año Es como muy feo Para nosotros Como yo Nos diga Yo y mi hermana Nos deprimimos mucho Porque siempre que Mi papá nos habla Es como que muy feo Es bonito Pero es feo A la misma vez Porque saben Como Uno está acá Divirtiéndose Y ellos Quién sabe Cómo la estén pasando Ahí Y yo respeto La Yo respeto La Este La opinión De todos Todos Hay gente Que va a decir Oh pero porque está ahí Que hizo Y así Y créanme Yo respeto la decisión De cada quien Nada más Nosotros sabemos La realidad De cómo son las cosas Y Eso es lo único Que importa Lo que nosotros Pensamos Porque en realidad Nosotros somos Somos los que estamos Viviendo La situación Así que lo que ustedes Piensen O lo que ustedes Digan Pues en realidad No viene al caso Porque Pues sí Eso no nos va a ayudar Ni nos va a afectar Porque de todas formas Nosotros somos los únicos Que sabemos Por lo que estamos pasando Y cómo nos afecta Lo que está pasando Con él Entonces Su cumpleaños De él También es el 2 de febrero Y pues También es triste Y todo eso Y luego De ahí sigue Mi cumpleaños Que es el 14 de febrero Que es el Día de San Valentín Y Va a ser Un año Que Mi esposo Me propuso Matrimonio Mi esposo Ya les expliqué En otros videos Que yo siempre le digo Que es mi esposo Pero yo sé Que no es mi esposo Pero en realidad Sí es mi esposo Porque es mi esposo ¿Saben? Él es mi esposo Y ya saben Que él es mi esposo Pero cuando nos casemos Pronto Ya va a ser Mi esposo Mi esposo Pero él todavía Es mi esposo Así que Sí Él es mi esposo Pero ¿De qué te rías Stinky? Sí Ya va a ser Un año No lo puedo creer Estamos muy emocionados Así que ya les conté mucho Tomamos un cafecito Espero que estén pasando Un lindo día O que pasen la tarde Bien Que tengan un día Relajado Y se la pasen bien En casita O donde quiera Que me estén viendo Pero aquí me voy a despedir You guys Espero que Les haya gustado Este video Y Que hayan disfrutado La plática conmigo Y Espero que les haya gustado Y no olviden Dejarme un comentario Abajo Si eres nuevo Te invito A que te suscribas Y si Si te acabas De suscribir Espero que te quedes Conmigo Por un largo tiempo Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye Chau